Hola amigos del blog de Ana, el día de hoy vamos a hacer frijolitos refritos, por aquí tengo yo lo que es el frijol pinto, es el equivalente a un litro de frijol, chilito verde, chilito serrano, un poco de sal para rectificar el sabor, aunque cuando los cocimos ya pusimos un poco de sal y aceite de la gloria, no sé por qué tengo esa idea en la cabeza de que con aceite de la gloria quedan muy ricos los frijoles refritos. Bueno, yo ya tengo mi sartén por aquí calientito, lo puse a calentar hace un ratito, porque lo calentamos antes para que al momento de echar el aceite no se degrade mucho, entonces vamos a poner aceite suficiente y vamos a poner lo que son los chilitos, para que se doren un poquito en el aceite, una vez que estén bien doraditos en el aceite, y que esté bien calientito, vamos a poner los frijolitos y los vamos a dejar que se frían muy bien, una vez que ya están muy bien fritos, entonces ya agregamos lo que es la salecita y empezamos a machacarlos. Vamos a mover un poquito los chilitos, va a brincar al momento de echar el frijolito, para que no se asisten, es normal. El aceite ya está bien calientito, los chilitos ya están dorados, así es que vamos a poner el frijol, ahí está saltando, y ahora lo que vamos a hacer nada más es dar la oportunidad a que se empiezan a freír en el aceitito. Ya dejamos hervir bien nuestros frijolitos, ahora vamos a rectificar un poquito la sal, yo voy a poner muy poca, porque yo al terminar el cocido de los frijoles, les pongo sal, entonces no quiero que me quede ensalado. Y una vez que hice eso, los mezclo bien, para que la sal se incorpore, y entonces sí vamos a empezar a aplanar los frijoles. Tomamos con una mano el mango del sartén, y con la otra apoyamos y hacemos fuerza, para ir aplanando nuestros frijolitos, y los haciendo chinitos. Y listo amigos, nuestros frijolitos ya están en su punto, yo los dejo un poquito secos, porque los utilizamos mucho para hacer taquitos, para hacer burritos de frijol, taquitos de frijol con queso al comal, y se puedan utilizar para acompañar el desayuno, unos huevitos revueltos, etc. En fin, espero les haya gustado este clip, que les sea de utilidad, los invito a suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.